El Equipo Redentor, Vencer la Soberbia Netflix ha presentado un nuevo documental deportivo, ahora sobre el equipo de básquetbol de los Estados Unidos, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, tras sus fracasos en 2002, 2004 y 2006, tanto en Mundiales como en Olímpicos, no logrando el primer lugar, su objetivo siempre, de la mano del Coach K, Mike Chesinski, leyenda del baloncesto universitario, que ayudaría al equipo a salir del letargo, Estados Unidos, cuando ha fracasado en su objetivo, en el oro olímpico, se ha reinventado, les dolió lo ocurrido en Munich 72, ante la Unión Soviética, ese mal llamado, o llamado, a maño de tiempo, como lo mencionan ellos, cuando jugaban con jugadores universitarios, 51-50, el marcador de puntos, en aquella final, en plena Guerra Fría, cuando el entrenador soviético, había supuestamente, pedido un tiempo fuera, la mítica canasta de Belop, dejó tendidos, a los estadounidenses, 1988, las Olimpiadas de Seúl, marcaron otro hito en la historia, cuando los soviéticos, una vez más, dieron otro zarpazo, al baloncesto estadounidense, pero esta vez, en las semifinales, de la mano de Sabonis, y Marciulionis, propinándoles su segunda derrota, en 52 años, dicho fracaso, propició la última participación, de Estados Unidos con basquetbolistas, provenientes de la universidad, ya que a partir de Barcelona 92, mandarían profesionales, llegaría en Barcelona, el llamado Dream Team, comandado por Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bear, Scotty Pippen, y muchos más, Atlanta 96, Sidney 2000, no hubo problemas para Estados Unidos, oro seguro, en su delegación, Yugoslavia y la Unión Soviética, quienes eran sus principales adversarios, se habían debilitado, por las guerras internas, con el nacimiento de nuevos países, sin embargo, la globalización de la NBA, traería figuras extranjeras, a la liga, como lo fue el alemán Dier Novinsky, el chino Yao Ming, el francés Tony Parker, el argentino Ginóbili, el español Gasol, muchos más, el 4 de septiembre de 2002, en Indianápolis, Estados Unidos, la selección local, sufrió su primera derrota con profesionales, con jugadores del NBA, ante Argentina, y la generación dorada, Scola, Ginóbili, Oberto, muchos más, le quitaron el invicto de 58 partidos, a los locales, por un marcador de 87 puntos por 80, dentro de la segunda fase del mundial, en aquel momento, Rubén Magnano, el entrenador argentino mencionó, entramos en la historia, vamos por la gloria, habían vencido a los invencibles, Estados Unidos, fracasó con puros jugadores de NBA, los yugoslavos serían campeones del mundial, Atenas 2004, donde comienza a narrarse el documental del equipo redentor, varias figuras de la liga, se bajaron del barco, no quisieron asistir a las olimpiadas, por la situación de la guerra, de George Bush, con el Medio Oriente, John Bainbach, nos narra en The Rhythm Team, un documental relajado, apto para los amantes del deporte, para los amantes del básquetbol, acercando al espectador, a la intimidad de un vestidor, al equipo que fracasó en Atenas, pero que emergería en 2008, teniendo obstáculos, como lo fue en 2006, requiriendo el apoyo de Kobe Bryant, como la pieza faltante, en Atenas 2004, Estados Unidos, no lograría el oro olímpico, por tercera ocasión, lo ocurrido en 72 y 88, se replicó, tras caer, ante la generación dorada, en semifinales, Argentina, por 89 a 81 puntos, una derrota que dolería al conjunto estadounidense, encabezado por los veteranos Tim Duncan, Alan Iverson, Stephen Malbury, quienes eran respaldados por jóvenes promesas, recién llegados a la NBA, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, y muchos más, Jerry Colangelo, tomaría las riendas de la selección de Estados Unidos, reestructuraría al equipo, contrataría a un hombre con formación militar, con éxito a nivel colegial en Duke, al Coach K, quien haría acampamentos en los veranos, con estrellas del NBA, que estuvieran dispuestas, a dejar la soberbia, sus egos, para formar un conjunto, que buscaría volver, a los primeros planos, el camino para el Coach K y sus muchachos, no fue sencillo, pese a los campamentos en Las Vegas, una dolorosa derrota ante Grecia, en el 2006, en las semifinales de un mundial, por 101 a 95, sería el punto de quiebre, para forjar el carácter, que tendrían que buscar su lugar en las olimpiadas, no lograron clasificar a las olimpiadas, durante el mundial, en el documental de la plataforma, se ven imágenes inéditas, gracias al apoyo, del Comité Olímpico Internacional, la lucha de Estados Unidos por el oro olímpico, tras el fracaso en 2002, 2004 y 2006, llegaría Kobe Bryan, a esa selección, quien en ese entonces, dominaba la liga, la NBA, pero era poco solidario, jugadores como Chris Bosch, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James, ya estaban consolidados, el papel de Kobe, fue fundamental, para unir los egos, por el bien del equipo, era ese líder, quien ponía el ejemplo, entrenaba temprano, contagiando al resto del grupo, su forma de trabajar, de la mano del Coach K, con pláticas motivacionales, serían vitales, para llegar ese oro olímpico, como lo muestra el documental, de la mano de entrevistas con protagonistas, de aquel equipo olímpico de Estados Unidos, en 2008, como Dwayne Wade, LeBron James, Kobe Bryan, el Coach K, y otros miembros más, el documental, narra la manera, en que dejaron sus egos, para ser un conjunto dominante, venciendo a España, en una épica final, en las olimpiadas de Beijing, esta película, traerá a los espectadores, directamente dentro de ese equipo, y los Juegos Olímpicos de Beijing, al mostrar la personalidad, la dinámica de un grupo especial de superestrellas, que sirvieron para reclamar la supremacía del baloncesto, en el escenario más grande de los deportes, afirmó Mark Parkman, gerente general de Olympic Channel, ¿ya viste el equipo redentor?